¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vale, ¿os podéis sentar? Esta sería la forma... Forma... Progressiva. Con el velvo estar, que sería el auxiliar. ¡Encore una vez! ¡Ca fue la 3ª vez que tu laisses tomber la trousse! ¡Sors de la cour, todo de suite! ¡Je no quiero te ver! ¡Il me nerva, este garçon! ¡Il me nerva! ¡Je me nerva, je me nerva! En… ¡Uh, ë, ë, aa, ¿on va duper surride? Arec braucht un vie conflicts Hola, ¿ve? ¡Tu vas dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!